Este programa consiste en empezar a los niños a involucrarlos en el aspecto competitivo. Ya todo niño que va a cometer esa edición tiene que pagar, tiene que hacer una inscripción. Aquí no, aquí son todos nuestros alumnos de nuestras escuelas. Este es un programa de competencia gratuito. Y les estamos fomentando el tema para que ellos puedan ser en algún momento parte de la selección de Miguel Hidalgo. Gracias. 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 Gracias.